Que se quede el infinito sin estrellas Que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú Si perdiera el arco iris su belleza Si perdiera el arco iris su belleza Nadie más que tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Solo tú No importas tú, y tú, y tú No importas tú, y tú No importas tú, y tú No importas tú No importas tú Gracias por ver el video.